Este hotel está situado a pocos metros de la playa de Burela, en la costa de Lugo, en Galicia. Ofrece magníficas vistas, aparcamiento privado y conexión wifi gratis. Las habitaciones del Hotel Nordés son elegantes y luminosas. Están insonorizadas y disponen de suelo de madera, televisión de pantalla plana, calefacción, caja fuerte, minibar, teléfono, escritorio y baño moderno con secador de pelo. El restaurante del Nordés Hotel sirve cocina tradicional a la carta y menús del día. Asimismo, hay un bar y dos terrazas, con excelentes vistas a la playa y al mar. El hotel cuenta con recepción 24 horas, servicio de consejería y mostrador de información turística. El Nordés está a 20 minutos en coche de la autopista 8. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.